Hola, lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch en donde todos los días reacciono a algún anime o alguna película. Si te gustan mis reacciones, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Te gustaría ver alguna reacción sin censura y con audio original? En la descripción te dejo el link de mi Patreon. ¿Pero qué es Patreon? Patreon es una plataforma paga donde vas a poder ver todas mis reacciones a los animes, películas, series con anterioridad. Esto quiere decir que las reacciones se van a subir primero a Patreon y luego a YouTube. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal secundario donde voy a estar subiendo otro tipo de contenido. Ahora sí, que disfrutes la reacción. Quiero ver qué pasa ahora. Siento que va a estar heavy. Que va a estar heavy, heavy. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es enano! oh ¡No! A la mierda, sigue intacto A la cabeza A la mierda, sigue intacto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No Suavemente con los ojos, boludo A la mierda 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 Que buen diseño A la mierda A la mierda Me gusta mucho A la mierda 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 No hay chance Oh te rind태 a Fazil Oh Kibbit Tanjiro es un fantasma ¿Quién es? ¡No! ¡No puedes entrar! ¿Por qué hacer eso? ¿Puedo hacer algo así? ¿Por qué hacer eso? ¡No puedes entrar en el camino! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡No saltea corriendo! ¡Ni en pedo me enfrento! ¿Ese ni se enteró? Hay un demonio ahí atrás ¡Ah, él! ¡El señor! ¡Ay, Juli! ¡Nos decimos! ¡rik沒有! ¡Marina del Tokto! ¡Nos aig lawyer! ¡ 중 Libro e Karatez. ¡No es cuando chiquita! ¡No lo echamos! ¡¿Estas dinero? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me y الله! Y sigue como si nada ¡Suscríbete al canal! Y ahora supongo que si lo matan al demonio, este quedaría libre No, no me lo van a matar tan rápido, pobre ¿Lo van a matar? No, no me lo van a matar tan rápido No, no me lo van a matar 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 No, no, no me lo van a matar No, no me lo van a matar Ya sabes Ya sabes Ay pastís Ay no ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Me la hizo re bien ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios! Dios, queda muy bien con la música, boludo. Terrible, boludo. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Son igual que los de Tanji, ¿no? Qué bonito. A este capítulo le voy a dar un... No sé, un 3 capaz. Me gustó igual. Me gustó... La parte final. La música con... Cuando sale toquitos es muy buena. Le voy a dar un 3. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Un montón encima. Y está re débil. Me encanta cuando aparece así Alguna figura Importante en la vida De los chicos Y ¿Dónde mierda es esto? Y les da fuerza Aquí no es Es ojo de admiración Siempre mueren las madres ¿Qué? ¿Qué? Ay, algo le va a pasar Se va a arreglar ¿Viste? No, pero no, pero Encima con la medicina en la mano Joder, arreglar 10 años ¿Qué? 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 El malo y el bueno, como siempre El malo y el malo y el malo que quedó ¿Dale? ¿Qué? Ah, hijo de puta El malo y el malo enemigo Es que está bien ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Sí, sí, sí. Tengo que vivir tu vida así, boludo, que horrible Esa es hermosa, boludo No, 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 no. ¿Ves una vida? Si te vengas a la vida Si te vengas a los niños Te ayudas a los niños Si te vengas a la vida Si te vengas Seguimos I don't know... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. pero pero y 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 que no los iba a cortar y 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 la verdad que muy linda también la historia de él es es muy bonita también todas las historias igual la que me está acostumbrado casi todas las historias osea me gusta mucho el cuento en el pasado entonces ee nada me gustó es todo bueno le voy a dar un 4 le voy a dar un 4 un 4 le voy a dar un 4 bien merecido me gustó mucho también las escenas las escenas de recién tipo los los colores y todo muy lindo supongo ya que para el siguiente capítulo ee supongo yo que para el siguiente capítulo ya f pero bueno ya veremos no 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 es verdad exactamente se está barriando a sí mismo no 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 es la mierda 10 mil Wow Es un brazo ¡Oh! ¡Tremendo, boludo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una serpiente! ¡Su verdadera apariencia! ¡No! ¡La cara de Toquito! ¡Le chupo huevo! ¡Este no era tan sorprendida, nunca. ¡No, no! ¡¿No? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Ay, no es horrible! ¡Ah! 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 ¿Dios, padre? ¡Aquí su cuerpo está perdido! Esto es muy destruido. ¡Claro que se vea! ¡Una mi huelga! ¡Claro que se vea! ¡Suscríbete! ¡Porque, el puto de las cosas que me han hecho es posible que me haregan un tipo ¡Vamos a dar la cuenta! ¡Porque, suelen que me han hecho las cosas que me han hecho! ¡Nos vemos! ¡Vamos a hacer una comida! ¡Uno tomaría! ¡Suscríbete! ¡Es el final! ¡Desapareció! Son como clones de niebla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el hombre? ¡Es como... ¡Es como... ¡Suscríbete! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Oh! ¡Qué perfecto! boludo re perfecto m sayonara ¿qué te gusta? ¿me está regenerando? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Es un crack! ¡Ay, Dios! ¡Aplauso! ¡Aplauso y... ¿Cómo se dice? ¡Recemos por el desboño que murió! ¡Ahí está! ¡Aplauso y... ¡Aplauso y... ¡Aplauso! ¡Aplauso y... ¡Aplauso y... ¡Aplauso y... ¡Aplauso y! ¡Gracias! Se va a morir Se va a morir ¿Qué? ¡Dame o! Esa es la de la... ¡Sí, la de él! ¡Sí! ¡Aww! ¡Qué tierno! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá y el hermano! ¡Aww! 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 ¡Ay, qué capítulo! ¡Oh! ¡Es cierto que este estaba peleando contra el... ...contra el odio! ... ¡Suscríbete al canal! A este lo veo muchísimo más fuerte que al otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!